La Liga MX está de regreso y podrás vivirla a través de Aficionados. El torneo de clausura 2023 está por comenzar y Aficionados tendrá para ti 18 partidos que no podrás ver en ningún otro lugar. Lleva la pasión de estos encuentros siempre contigo con Easy Go. Aficionados está incluido en tu paquete con televisión, internet y telefonía o disponible a un superprecio. Descubre quién será el campeón y llévatela fácil, llévatela easy. ¡Gracias!